Mi gente bella, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en la cual se encuentren viendo este video. Una vez más, aquí sus amigos de la avanzada jurídica, les tenemos un nuevo material. Pues resulta ser que hace unas semanas salió a la luz la normativa 037. En esta normativa está contenida la llamada Ley Office. Algunos de ustedes supongo que están ya familiarizados con esta figura o con esta forma de trabajo. Y muchos pues tal vez no. En este video te vamos a decir de qué se trata todo este asunto de la normativa 037 o la Ley Office. En este video te vamos a enterar de los derechos y las obligaciones de los trabajadores que estén laborando bajo esta modalidad. Si te quieres enterar de todo eso y muchas cosas más, te invito a que te quedes hasta el final de este video. ¡Comenzamos! Antes de iniciar, es de aclarar que en este video vamos a abordar solamente los aspectos más relevantes de la Ley Office, ya que el tratar de analizar toda la ley pues requeriría de muchísimo tiempo. Así es que trataremos de ser lo más objetivos que podamos. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema. Y lo vamos a iniciar con una pregunta. Y la pregunta sería esta. ¿Qué es la Ley Office y por qué se expidió? Esta pregunta la planteamos evidentemente para entrar en contexto de nuestro tema. La Ley Office nace a principios del año 2021 como consecuencia de la emergencia sanitaria de la cual ya todos conocemos. Debido al confinamiento que fue impuesto por el gobierno para salvaguardar la integridad o la salud de la población, pues resulta que aquí en México y en muchas partes del mundo cambió la forma de trabajo. Y no solo la forma de trabajo, sino la vida de millones y millones de personas. Y es por eso que muchas personas que hacían o siguen haciendo trabajo de oficina, se les dieron las facilidades para que ese mismo trabajo lo desarrollaran desde sus hogares. Y esto desde luego para evitar los llamados a conglomeramientos y así poder evitar más contagios. Por tal motivo, al cambiar la forma de trabajo, también cambiaron ciertas condiciones, tanto físicas como jurídicas. Y es entonces que en enero del año 2021 entra en vigor la famosa Ley Office, modificando así de entrada el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que se le modificó? El artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma del 2021, a su letra decía lo siguiente. Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. En la reforma efectuada en el 2021, se eliminó el segundo párrafo en donde dice, será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Pero, ¿para qué se lo borraron? Se lo borraron por dos razones. La primera es para dejar en claro lo que es el teletrabajo o home office y lo que es trabajo a domicilio. Y la segunda razón fue para crear el capítulo séptimo bis, que habla exclusivamente del teletrabajo. Se adicionaron desde el artículo 330A hasta el artículo 330K. Todos esos artículos son lo que hoy consideramos la ley home office. Pero, lo que ocurrió este 8 de junio del 2023, es que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la normativa 37. Recordemos que las normativas oficiales mexicanas son disposiciones generales de tipo técnico, expedidas por dependencias de la Administración Pública Federal. En este caso, la normativa 37 fue expedida por la Secretaría del Trabajo, de la cual hasta entonces la titular era Luisa María Alcalde. El objetivo de las normativas es establecer las reglas, las directrices, las especificaciones y las características de determinada ley. En este caso, la normativa 37 nos dice todo eso, pero respecto a la ley office. Específicamente, esta norma tiene como objeto garantizar el bienestar de las personas trabajadoras a distancia, brindando los lineamientos y obligaciones tanto para los patrones como para los trabajadores. Pero, ¿qué ofrece la ley office? Pues, básicamente, una serie de derechos y obligaciones, tanto para los patrones como para los trabajadores, como ya lo mencionamos anteriormente. Pero, entre todos esos derechos, los que más resaltan son los siguientes. Una silla cómoda para trabajar. Tal parece que este punto o este derecho es el que mayor énfasis tiene, ya que, al leer la normativa 37, inclusive te puedes topar con una serie de dibujos o una serie de ilustraciones que especifican qué tipo de silla específica es la que se le debe de proporcionar al trabajador. Esto, dentro de la normativa, se encuentra estipulado en el punto 5.7, inciso A. ¿Qué nos dice lo siguiente? Pero, ¿qué quieren decir con que la silla debe de ser ergonómica? Al mencionar la palabra ergonómica, quiere decir que la silla debería de estar adaptada a las características fisiológicas del usuario. Vaya, una silla a la medida. El siguiente derecho sería una computadora funcional y una impresora con tinta. Y no solo se les debe de proporcionar una silla, sino que también esta normativa nos deja entrever que se les debería de proporcionar desde la computadora hasta la impresora y los cartuchos de tinta que ésta utiliza para su correcto funcionamiento e impresión del material que tú vayas a entregar en tu trabajo. Desde luego, si es que tu trabajo lo requiere. Y aparte de todo esto, también se nos deja entrever que se le debe de proporcionar al trabajador todos los insumos necesarios para el correcto desarrollo de su trabajo, tal como lo establece el inciso B del punto 5.7. Inciso B. Los insumos necesarios para su adecuado desempeño, como por ejemplo, para el envío de la información, vía digital o impresión de ésta. Al mencionar los insumos necesarios, se refiere evidentemente a lo que son las hojas de papel, posiblemente los lápices, las plumas, los sacapuntas y todo lo que se vaya a necesitar para el correcto desarrollo de tus labores. O sea, todas las cosas necesarias. Otro de los beneficios que se mencionan en la normativa 37 y en la ley Home Office es el pago de una parte proporcional de lo que es el Internet y la electricidad. En el apéndice 1 de los transitorios, el cual se llama Política de Trabajo, en el inciso K, tercer párrafo, nos habla precisamente de este tema. Veamos qué dice. El Centro de Trabajo se compromete a realizar un pago mensual a cada persona teletrabajadora por concepto de costos derivados del teletrabajo. Dicho pago contemplará el servicio de Internet y la parte proporcional de la energía eléctrica. Para el cálculo de dicho pago, se computará el costo del servicio de Internet y o el incremento de velocidad o mejora del servicio requerido para el correcto desempeño del teletrabajo, así como el consumo mensual de energía eléctrica de los equipos informáticos y o dispositivos electrónicos y, en su caso, el costo diferencial en periodos de invierno y verano. Lo mismo que indica el artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo, solo que en su tercera fracción que nos dice lo siguiente. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Cabe aclarar que respecto a los servicios de Internet, el patrón o la empresa están totalmente obligados a pagar el servicio, pero, respecto a la energía eléctrica, dice que están obligados a pagar la parte proporcional. Vaya, supuestamente el patrón o la empresa están obligados a pagar la parte proporcional y para ello van a tomar como punto de partida o como parámetro el consumo habitual que viene en tu recibo, es decir, la cantidad que tú pagas. Entonces, ellos te van a pagar la diferencia. Es decir, si regularmente te llega el recibo en 300 pesos o te llegaba el recibo en 300 pesos antes de comenzar a laborar como home office y después de comenzar a laborar como home office te llega, no sé, de 400, 500 o más, ellos te van a pagar esa diferencia. Ahora, tenemos otra pregunta. ¿Las personas que trabajan bajo esta modalidad se someterán a un horario de trabajo? La respuesta es sí y esto viene estipulado en el punto 5.2 inciso E que nos dice esto. Inciso E Establezca la duración del horario de labores pactado y o la distribución convenida de los horarios de las jornadas de trabajo de éstas siempre que no excedan los máximos legales y contractuales. Vaya, las personas que trabajan como home office tendrán el mismo horario laboral que las personas que trabajan presencialmente. Recordemos que la jornada laboral regularmente aquí en México es de 8 horas. Inclusive tendrán derecho a un descanso durante esa jornada tal y como lo marca el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, es decir, lo del horario establecido y lo del descanso se relacionan con otro beneficio. Este beneficio lo tendrán todos los trabajadores y es el derecho a la desconexión. En el propio inciso E de la normativa 37 y en el artículo 330E, sexta fracción, se especifica lo que les estoy diciendo. Vamos a ver qué nos dice. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Vaya, cuando llegue el fin de la jornada laboral o el descanso, las personas tendrán el derecho a desconectarse. Esto infiere que el hecho de ser home office no quiere decir que tú tengas la obligación de trabajar las 24 horas o que tengas la obligación de estar conectado todo el tiempo. Desde luego, que si leemos la normativa 37, nos habla también del lugar del trabajo. Y es en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 que nos indican cómo debe de estar acondicionado ese lugar del trabajo. Pero las personas que están bajo la modalidad home office también tendrán ciertas obligaciones. Estas se encuentran estipuladas en el artículo 330-F de la Ley Federal del Trabajo que nos dice esto. Artículo 330-F Las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen las obligaciones especiales siguientes. 1. Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón. 2. Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo. 3. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. 4. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. y 5. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Ahora hablaremos de los riesgos del trabajo. Al ser un trabajo, independientemente de que los trabajadores se encuentren en casa, no están exentos a que ocurran estos riesgos del trabajo. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 473 define como riesgo de trabajo los accidentes o las enfermedades a los cuales puedan estar expuestos los trabajadores como resultado de su trabajo. Mientras que el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que accidente de trabajo es toda aquella lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior. La normativa desde luego contempla estos riesgos del trabajo, solo que en el numeral 5.11 veamos qué es lo que nos dice al respecto. 5.11 y dar seguimiento a los avisos de acciones de trabajo que, en su caso, le reporten las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo o sus familiares cuando aquellas hayan sufrido un accidente en el lugar de trabajo con motivo o en ejercicio de sus actividades de teletrabajo, siempre observando los protocolos establecidos por las instituciones de seguridad social. Ahora, una pregunta muy importante, ¿cuándo entra en vigor esta normativa? Esta normativa entrará en vigor seis meses después de su publicación en el diario oficial de la Federación, es decir, en diciembre de este año 2023. Este video tiene como finalidad orientar a las personas, así a grosso modo, haciéndoles saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. aclaremos que en este video no es nuestro deseo dar la clase y muchísimo menos entrar en controversia ni en ningún tipo de polémica. Si tú que me estás viendo trabajas bajo esta modalidad, yo te sugiero que te acerques a tu abogado y en determinado caso le des una leída tanto a la normativa como a la ley federal del trabajo. De todos modos, aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link para que tú puedas consultar la normativa 37 y ahí vas a ver lo que yo te acabo de explicar en este video y muchas cosas más. Y, pues bueno, este video ha llegado a su final y antes de despedirme como ya es tradicional en este tu canal La Avanzada Jurídica te invito a que te suscribas a este tu canal. ¿Para qué? Para que esta comunidad vaya creciendo y más personas estén enteradas de todos estos temas del derecho. Para que estén enteradas de sus derechos y de sus obligaciones. Asimismo, si te gustó este video te invito a que le des like, a que le des me gusta. ¿Para qué? Pues para que nos puedas echar la mano con el algoritmo de YouTube y evidentemente este video puede llegar a mucha gente. Y también, asimismo, por favor, compártelo, compártelo, por favor, eso nos va a ser de mucha, pero de mucha utilidad. Así nosotros como despacho pues también nos damos a conocer y también, bueno, pues nosotros vamos ganando espacio y va creciendo esta comunidad. Al suscribirse se me olvidaba, no se te voy a olvidar activar la campanita de las notificaciones para que cuando nosotros vayamos subiendo nuevo material tú lo puedas disfrutar inmediatamente sin ningún problema. Ahora sí, me despido. no sin antes desearles muchísimo, pero muchísimo éxito. Hasta pronto.